En Colbún, nos hemos propuesto seguir creciendo con un foco centrado en las energías renovables. Una gestión que ha buscado identificar las mejores opciones para desarrollar proyectos renovables en Chile, considerando las características óptimas para cada caso. Ejemplo de ello es el proyecto Horizonte, parque eólico que se ubicará aproximadamente a 130 kilómetros al noreste de Taltal, en la región de Antofagasta, en un predio de cerca de 8.000 hectáreas concesionado por el Ministerio de Bienes Nacionales y a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Este terreno es parte de una reserva para el recurso viento constituida por el Estado, con el objetivo de potenciar el desarrollo de las energías renovables del país y así generar energía eléctrica limpia y sustentable y avanzar hacia la descarbonización de la matriz energética nacional. El proyecto consiste en la construcción y operación de 140 aerogeneradores con una capacidad de generación mínima de 607 megawatts. Cada aerogenerador estará compuesto por una torre de cerca de 120 metros de altura y tres aspas de aproximadamente 90 metros de longitud cada una. El proyecto Horizonte cuenta además con un conjunto de atributos. Por un lado, se encuentra emplazado en una de las zonas del país con un gran potencial de viento, con alta velocidad promedio y baja turbulencia. Cuenta también con una excelente conectividad, encontrándose contigo a la Ruta 5 y a pocos kilómetros del sistema de transmisión eléctrico. Horizonte representa un paso relevante en el objetivo de Colbún, de aumentar su cartera de proyectos de energía renovable y principalmente de seguir entregando energía limpia, competitiva y sustentable de cara a nuestros clientes y al país.